Ya nos despedimos, pero anunciamos que hoy en Trasad 2, Zoom Tendencias, que nos traerá gastronomía, moda y bicicletas, que no son solamente para el verano, sino también para todo el año, porque son silenciosas, no contaminan y además ayudan a que nos mantengamos en forma. Es verdad que aquí en España no se ven tantas como en otros países, pero los fabricantes cada vez lo intentan hacer más fácil. Las nuevas bicis pueden convertirse en una alternativa para movernos por la ciudad, para ir al trabajo, ya sabéis que nosotros somos muy, muy defensoras de la bici. Así que nada, con esto nos vamos a ir y volvemos a encontrarnos otra vez el lunes. Que paséis, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. En los últimos cinco años, las bicis han irrumpido con tanta fuerza en las ciudades que ya no las vemos como un icono jipio ecológico. Los más urbanitas cambian de mentalidad y empiezan a apuntarse a las dos ruedas. Las bondades de la bici son muchas. No emite CO2, es silenciosa, económica y saludable. ¿Alguien da más? Lo bueno de la bici, la agilidad que tiene y además de que es ecológico y saludable. Bueno, saludable. Es saludable lo que estás tragando los humos de los coches y todo eso. Aquí todavía las bicis parecen relegadas al fin de semana, pero sin duda algo se mueve. Los fabricantes parecen dispuestos a facilitarnos su uso. Lo último, las bicicletas plegables, una alternativa efectiva para moverse por la ciudad. Lo mejor es que no hay que aparcarlas. Para ir por la ciudad, para una ciudad que esté preparada sobre todo con carril bici y no como Madrid. Y porque además, bueno, en este caso la bici plegable es un instrumento aparte de bonito, es muy práctico para ir con ella también en el metro, en el autobús o guardarla en casa, en cualquier parte. El ciclismo urbano avanza a toda máquina. Desde hace dos años es una tendencia que se impone con fuerza en la ciudad y eso se nota en las ventas de las tiendas especializadas. Venderse así en cantidad, por así decirlo, en mayor cantidad, es desde hace cosa de dos, tres años. Y especialmente en el último año y medio. Sobre todo para uso urbano, que es el uso principal de servicios. Los precios de una bicicleta de calidad plegable arrancan en los 240 euros y pueden ir hasta los 1700. Depende un poco del peso del sistema de plegado, de la calidad de los cambios y la calidad del resto de las piezas. El caos del tráfico en muchas ciudades hace que este medio de transporte se vaya incorporando poco a poco en la vida de los españoles. Quienes ya usan la bici para acudir al trabajo se han olvidado de lo que es sufrir un atasco. Incluso han creado en la red un espacio donde narrar sus experiencias y motivar a más gente a dejar el coche en casa. En mi blog hablo público noticias sobre ciclismo urbano y también hablo de mi experiencia sobre una bicicleta plegable. Hay gente que no sabe por qué bicicleta decidirse. Yo hablo de los tipos de bicicletas que hay, las distintas ventajas que tienen. Amsterdam, Copenhague, Berlín y Barcelona son los paraísos de la bici. Las cuatro ciudades europeas son las mejores acondicionadas para desplazarse a dos ruedas. En la ciudad gondal se producen hasta 35.000 desplazamientos diarios. Joan Bert lleva seis años manejándose en bici por Barcelona. Tengo problemas en tanto que faltan carriles, lugares adecuados para la bicicleta. El uso de la bicicleta nos beneficia a todos. Una persona que se mueve a golpe de pedal es un coche menos en el atasco, además de una forma muy saludable de hacer ejercicio. Bueno, pues aquí terminamos la semana. Yo voy a coger la bici y espero veros en algún, pues yo qué sé, carril bici. A todos los que no os vea antes, os espero el lunes en Zoom.net, el martes en Cámara Abierta 2.0, el miércoles en Miradas 2 y el jueves en Zoom Tendencias. Ya sabéis, cuatro programas que no os debéis perder. Recordad que vamos justo después de las dos noticias, en Trasladós. Nos vemos. ¡Gracias!